El fin de semana inclusive estuve en la inauguración de Versailles, miren. Bueno, estamos con acá chicas y chicos que están disfrutando de este viernes de Versailles. ¿Cómo les parece? Qué bien, qué bien, qué bien. Otra cosa que no sea genial que van a decir, a ver cómo la está pasando. La verdad que la está pasando muy bien y está bueno, está bueno el boliche. Muy lindo, la verdad el lugar está muy bueno, es algo nuevo, así que está bastante bueno. Buena onda, no sé, el boliche te impone buena onda. Está lindo ambientado, ¿te gusta? ¿Te gusta cómo está ambientado? Sí, mucha luz. Ideal, me encanta. La verdad que acá yo vine un par de veces en el verano que era pileta nomás y la verdad que que hayan hecho esta idea está muy buena. El lugar en el día es muy hermoso por las piletas, pero a la noche se pone para bailar. Exactamente, para romper la pista. ¡Gracias! Sí, al fin se inauguró esto. Buenísimo. Está muy bueno, la está motivando muchísimo. Está muy re motivando todo acá. Está muy bueno, está muy bueno. Sí. La está pasando bien. Sí, muy bien. Amigas. Hermanas. A ver, hermanas, muy bien. A ver, venga, venga. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando a que te viernes? ¡Genial! ¡La rompe! ¿Le gusta este lugar nuevo? ¡Buenísimo, buenísimo! Los trozos que más saben, más que nada, son los clásicos, los que hay de Fernet, Garibaldi, que hay de Campari con jugo de naranja. Y lo que está saliendo mucho también es mojito, caipiriña, caipirísima, caipirosca. Eso, las caipis saborizadas también están saliendo bastante, así que trabajando bastante fuerte. Muy bien, muy linda la fiesta. Estaba muy lindo todo. ¿Le gusta el lugar? La mejor organización que hemos visto en todos los veranos. Sí, hacía falta algo nuevo en Paraná. ¿Qué te parece Versace acá? ¿Te gusta? Muy bueno, muy lindo. La verdad que en realidad lo veo bien, pero más onda le ponés vos a todo esto. Javito Sol, mejor de la onda Paraná. Yo estaba buscando en el Google Maps que me pidió, me dejó un marito. ¿Dónde queda Versace? Ah, en el Thompson. En el Thompson, claro. Ahí en calle Bravard, dice. ¿Vieron que se arman los boliches por temporada, por época? Sí, estos lugares al aire libre funcionan nada más que en verano. Vas a tener que llevarla porque mira con desconfianza. No, se me dormía cuando salía conmigo. Estamos hablando 15 años atrás, así que imagínate. Me iba el auto a dormir. Pero es al aire libre todo. Es al aire libre. No sé yo dónde se va. Acá el que tiene noche, tiene noche. Es Javito y Federico. Federico, no, no, jamás. No, no, ya no. Es Tántano. Tendremos que volver. Nadie sale en este... Claro, tiene razón. Dice que queda cerca de Aldea Norte. ¿Sabés dónde queda? ¿Dónde era treinta y tantos? ¿Treinta y tantos? Claro. Yo todavía no sé dónde queda. Treinta y tantos. Era un boliche que había antes en la zona del Thompson. Hay mucha gente de Paraná, de Santa Fe, que iba en esa hace unos años. Un poquito, cuatro o cinco. Puerto Madero, no, Puerto Madero era otra cosa. Por ahí. No, no, no. ¿Ahí también era? Puerto Madero no queda en Buenos Aires. Un par de años que me perdí. Pero la verdad que es un lindo lugar por lo que veo. Sí, sí. Con las filetas, todo muy moderno. Y seguramente seguirán abriendo otros espacios acá. En la ciudad, en la región también, teniendo en cuenta que ya viene el calorcito. A los chicos y no tan chicos también les gusta salir, disfrutar. Me dijeron a tomar un mojito ahí, que mencionaron un mojito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!